Música Bueno, este, ya son como las 11 de la noche y la tercera vez que estoy escuchando este ruido de mierda Entonces, no sé qué está pasando, pero lo quiero grabar ahora para que después me crea la gente Porque esto nunca me pasó y nada, lo quería grabar, no sé yo, estoy impodrido la concha del árbol Llegó mi linterna para que me vieran al rey Alex, adiós La puta que te parió La puta que te parió Concha de la lora La concha de la lora Pero como mierda puede ser que no haya nada Me voy Ya es la tercera vez Tercera vez que entro No hay nada Dios Quiero ir Quiero ir Voy Ya es la tercera vez 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 La tercera vez Ya es 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 la tercera vez ¡Suscríbete al canal! Ok, it's my grandma's old house too, it's old. I remember that light being on. Let's see what this looks like. I don't want to go too close too. This is creepy. You have no idea. Like, there's nobody in my house right now. Like, nobody. I can hear something in that room. Ok, that's f***ing weird. What is that? Somebody's in that room. Ah, whoa. Ok. Look at those goosebumps. I'm going to go look. What's the worst that's going to happen? Oh, it's f***ing scary. There's like nobody in here. I'm freaking out, man. This is scary s***. This is really scary s***. I knew I could hear stuff before, but I don't know. It's so weird. Like, I could hear it? Oh. I'm going outside. There's a lot of problems. It's horrible. Once again, it's funny. But then, it's okay. When you hear a game, the other person keeps you hitting the McDonald's Kid Ahí se volvió el patín, ya. Ahí está. Ahí se acaba de poner. Eso es lo que pasa en esta casa. Esta es mi casa. Yo soy el dueño. Me llamo Jorge. Si aún sigues aquí, me dijeron que eres la niña que me dio el peluche cuando yo estaba internado. Sigues aquí. Sigues aquí todavía presente con nosotros. Dios, se cae el peluche. Me dijeron que no tuviera miedo, que no era mal. Sigues aquí con nosotros todavía. Me dijeron que la niña ocupaba algo. ¿Quieres platicar conmigo? Me dijeron que necesitabas algo. Voy a entrecerrar la puerta. Te voy a hacer algunas preguntas y tratar de captar lo que necesitas. No quiero ser pedaño, no quiero que me hagas daño ni a mi familia. Voy a cerrar un poquito la puerta. Te dejé esa luz para que puedas llegar. Yo me llamo Jorge. Esta es mi casa. Eres la niña que me dio el peluche en el hospital. ¿Estás aquí conmigo? Eres la niña, esa niña hermosa que vi en el sueño, que me dio el peluche para que yo me curara. Dios santo. Dios, dijo hola. ¿Estás? Yo no queremos hacerte daño. Eres esa niña. Es niña hermosa que me dio el peluche. ¿Estás aquí con nosotros, conmigo? Dios santo, no, 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 no. Ay, no, no, no. Seguí corriendo, pero es por mis hijos. ¿Estás perdida? ¿Ocupas algo? ¿Necesitas algo? Dime, si yo puedo ayudarte, con gusto lo haré. ¿Ocupas algo? Ahí estás. ¿Necesitas algo? Su mamá. Dijo su mamá. En serio. Sí te escuché. Te escuché que ocupabas a tu mamá. No sé en qué más, no sé cómo ayudarte. Hay alguien que viene conmigo que te va a poder ayudar. Voy a cerrar la puerta para venir con esta persona, para tratar de ayudarte. ¿Ok? Dios, cómo pudieron oír. Así está aquí la niña. Es una niña chiquita. Tratando. No sé, tengo miedo. La verdad, tratándolo. Los cienciazos me dijeron que pudiera invocar. Voy a abrir la puerta. No te voy a hacer daño. No quiero que me hagas daño. Oye, ¿quieres a tu mami? Trataremos de hacer lo posible, ¿ok? A ver, se caían las cosas. Si tú eres la... Dios santo. Dios, Dios. Dios, Dios. Dios, Dios. Dios, Dios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!